Se suspende el chupi. Sorprendieron a delincuentes hurtando cajas de cerveza del interior de una despensa del barrio Chaipé. La policía logró capturar a uno de ellos. Efectivamente, próxima la aprehensión de una persona en flarancia de comisión de hecho punible, inmediatamente después cometido el hecho. La denuncia es lo siguiente, recibimos llamada telefónica por parte de la dueña de una despensa, quien visualizó a una persona con cómplices hurtar cajas de cervezas vacías de su despensa, por lo que inmediatamente dio aviso y nos continuamos en el lugar, pudiendo localizar a uno de los sindicados por la denunciante, de cuyo poder se incautó un biciclo con el cual estaba siendo utilizado para transportar dichas cajas de cerveza. El mismo se internó en una zona boscosa, procedimos a la encontración de la moto a su aprehensión y el traslado hasta esta sede policial. Se trata de Blas Mauricio Veloso Leguizamón, de 35 años, con antecedentes por exposición al peligro, 2007, hurto agravado, año 2016 y hurto año 2005. Ya se encuentra a disposición del Ministerio Puneo. ¿Ellos lo que hacían era hurtar cajas con los envases, pero vacíos? Sí, cinco cajas de envases vacíos de cerveza con sus repetidas botellas vacías también en su interior. ¿Y cómo la propietaria se percata de lo que estaba sucediendo? Bueno, la propietaria manifiesta que salió de su domicilio, tengo entendido a realizar caminata y al regresar visualizó en pleno acto de hurto a estas personas, quien reconoció plenamente. El aprendido, como bien había dicho, a bordo de una motocicleta, trasladaba con otros cómplices que ya fueron también identificados y ya vamos a remitir todos los informes al Ministerio Público a fin de que puedan expedir una orden de captura también. ¿Y qué dijo él ahora aprendido? ¿Qué iba a ser con esos envases? Y bueno, él primeramente negó, luego quiso colaborar con la investigación, señalando una zona boscosa donde estaban guardando los envases. Nos fuimos a verificar y efectivamente incautamos de un yuyal, serían los envases que ellos querían con el fin de vender, con el fin de vender su pregunta. Él ahora detenido, cuenta con frondosos antecedentes y la policía ya lo tiene a disposición del Ministerio Público. Gracias.